Os damos la bienvenida a una nueva semana a Málaga por los ODS, que es ese programa de onda color en el que vamos repasando los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Y, como siempre, queremos empezar dando las gracias al Área de Participación Ciudadana y de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Málaga, que hace posible esta iniciativa. Y en el programa de hoy vamos a hablar del objetivo número 12, que es el de producción y consumo responsable. Y para hablar de este objetivo, contamos con nosotros hoy en el estudio con Genoveva García, que es socióloga, es parte también del equipo de ProDiversa, pero hoy viene por el Laboratorio Acompaña, que es una empresa de inserción social que tiene ProDiversa. Y ella es técnico de este programa, del Laboratorio Acompaña, de Economía Social y Solidaria por la inserción. Muy buenas, Genoveva. Buenas y muchísimas gracias por la invitación, nuevamente a Onda Color, por querer siempre contar con nosotros. Pues efectivamente, yo soy técnica de emprendimiento del proyecto Laboratorio Acompaña de Economía Social y Solidaria para la inserción. Es un proyecto que lo lleva a cabo, Acompaña, que es una de nuestras empresas de inserción de ProDiversa, con la colaboración de ProDiversa. Es un programa financiado por el Fondo Social Europeo a través de CEPES, programa POICE, es decir, es un proyecto europeo bastante importante. Entonces, ¿por qué queremos hablar de este objetivo? Cuando hablamos de economía social y solidaria, pues estamos hablando directamente de lo que es el consumo responsable y la producción responsable. Ahora mismo los términos que más se utilizan en economía es sostenibilidad, responsabilidad, llevamos mucho tiempo, pero es verdad que los objetivos de desarrollo sostenible nos han alcanzado, o sea, nos han llevado más a la meta, ¿no? Han concretado la meta, porque antes es verdad que teníamos los objetivos del milenio, que bueno, que tocaban algunos aspectos. Es verdad que al no integrar a todos los actores, como podían ser los países en desarrollo, esos objetivos, pues no se cumplieron. Ahora son mucho más ambiciosos y más inclusivos, lo cual nos hace sentirnos que es un proyecto que tiene muchas más posibilidades de consolidarse, ¿no? Están tanto las entidades sociales como las empresas. Nosotros, ¿qué queremos? Pues queremos activar ese modelo también de consumo y de producción responsable, porque detrás está el empleo decente. Cuando una empresa propone tener eso, tiene que tener detrás una contratación en condiciones, tiene que tener unos salarios dignos, tiene que tener también un marco de acuerdo para desarrollar programas de igualdad, de corresponsabilidad, es decir, una serie de políticas empresariales que den como resultado que no solamente el producto sea responsable, porque lo nombran responsable, sino porque detrás hay una cadena de responsabilidad, ¿no? El consumo responsable también viene dirigido a esa otra parte de la dinámica económica, que son los consumidores. Instar también a las personas consumidoras, a los ciudadanos, a las ciudadanas que compren productos y servicios con responsabilidad, pero que realmente se pueda demostrar, ¿vale? La responsabilidad no es, una vez escuché yo a un profesor de la Universidad de Burgos en un curso de responsabilidad social corporativa decir, no me cuente usted cómo gasta el dinero, sino cómo lo gana. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? A partir de qué estamos ganando el dinero, están ganando las empresas. Es por eso que nosotros apostamos por las cooperativas en la economía social, porque la transparencia, la trazabilidad, el contar cómo se hace cada euro, cómo se gestiona y a qué va dirigido, eso es lo que nos hace tener un producto o un servicio responsable. Es por eso porque nosotros la responsabilidad, el producto responsable detrás hay un trabajo decente y un crecimiento económico también sostenible. Es verdad que el sexto objetivo 12, para la mayoría de la gente suena un poco difuso, ¿no? Se habla de consumo, de producción sostenible, que es verdad que, como decíamos, hay esas palabras de moda, ¿no? Desde esta no era presente en todo sitio, de la sostenibilidad. ¿Se entiende este contexto de la sostenibilidad entre la ciudadanía? Hay que llevarlo mejor al consumidor, a las personas que hacemos la compra al día, ¿vale? Es verdad que cada vez más nos sentamos frente a la tele y cantidad de empresas hablan de responsabilidad, hablan de reciclaje, pero muchas veces eso se diluye cuando entramos al supermercado, ¿no? Entonces tenemos que saber qué hay detrás de cada marca. Y eso es muy fácil, tenemos buscadores en Google, tenemos noticias, ¿vale? Bulos no, noticias contrastadas. Y podemos nosotros elegir qué tipo de producto queremos comprar. Recordar que el consumidor o consumidora es el que paga el precio y es el que adquiere el producto. Entonces detrás de esa adquisición va también una parte ética de la persona, ¿vale? Pero también es responsabilidad de nosotros saber lo que compramos, ¿vale? Porque evidentemente, pues, esto se ha ido, por ejemplo, con el tema de lo ecológico, ¿no? Se le ponía la etiqueta de ecológico a cualquier cosa y después se veía detrás que había un montón de prácticas que estaban fuera de esa práctica ecológica. Entonces también los consumidores, las personas que compramos, que adquirimos bienes y servicios, por ejemplo los coches, cada vez somos mucho más, es decir, exquisitos, no es la palabra, pero sí nos permitimos elegir, porque estamos pagando un precio, cada vez las cosas son mucho más caras, y que no queremos que socialmente encima se pague un precio, ya que adquirimos algo que sea lo más adecuado tanto para nosotros como para el resto de las personas y el planeta, ¿vale? Y en qué factores nos tenemos que verán, o de qué manera podemos saber cómo de sostenible, porque sumamos un 100% de sostenibilidad, también será muy difícil de... Claro, evidentemente, estamos hablando de empresas, ahora, por ejemplo, que está el tema, por ejemplo, de la ganadería extensiva, estos temas que están tan en el día, ¿no? Y la agenda política, es verdad que quedan fuera, es decir, son prácticas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, saber a qué empresa, comercio de proximidad, eso es una estupenda práctica, es decir, los barrios están llenos de tiendas, de frutería, que a lo mejor es un poco, porque también tenemos que ver los intermediarios que hay en cada producto, ¿no? Pero a lo mejor esos 40 céntimos de más, estamos haciendo una práctica responsable, entonces el comercio local nos garantiza un consumo mucho más responsable y sostenible, y también colaboramos con una economía de eso, de proximidad, de comercio local, que es lo que nos permite también en los barrios, pues, mejorar nuestros indicadores económicos. Entonces, por ejemplo, en barriadas como esto, acercaros a los comercios de proximidad, ir a la frutería, comprar precios, hacemos las compras también sobre patrones de prisas, ¿no? Vamos corriendo a comprar, vamos a adquirir de prisa, porque, bueno, los tiempos no los marcan, pues, no, hay que pensar también en lo que adquirimos, reciclar también, ¿vale? Pensar si eso lo necesitamos realmente, hay que ser en ese sentido, pues, ciudadanos y ciudadanas responsables y comprometidos también, que no es una compra responsable solamente porque lo ponga la etiqueta, ¿vale? O porque lo diga la empresa, sino porque detrás de eso, nosotros también hemos hecho nuestro propio estudio de mercado, de responsabilidad. Además, yo creo que se suele ver también un poco como que es más caro, que es una cosa ya como de lujo, el tema de la sostenibilidad, ¿eh? No sé hasta qué punto veis eso también, ¿no? Desde vuestro trabajo. Claro, hay que sacar cuentas, porque evidentemente la cesta de la compra, por ejemplo, es cada vez más, pues, cada vez más cara, esta pandemia lo ha encarecido todo, estamos ahora metidos también en un, en, y es verdad que se nota, pero también pensamos que igual esa práctica, es decir, ¿por qué no preguntamos? ¿Sabemos realmente si es más caro o es porque es algo que nos han dicho que es más caro? Hemos preguntado a la frutería, hemos valorado el producto de dónde viene, porque a lo mejor, pues sí, son 30 céntimos que nos suponen, pero es que eso supone un cambio importante, ¿vale? Y lo otro no es que sea más barato, sino que a lo mejor es que es de peor calidad, tanto en nutrientes como nos están engañando también. Entonces, hay que hacer una compra mucho más pensada, no en lo inmediato, sino en qué estamos consumiendo y de qué manera. Y yo apuesto por eso, por el comercio local, ¿no? Por los barrios, comercio de proximidad, porque ahí puedes saber perfectamente dónde viene el producto. Tú no vas a preguntar en una gran superficie, pero tú en una frutería sí le puedes preguntar, te va a decir, pero esto viene de la azarquía, y ya tú piensas en la azarquía y piensas también en cooperativas, y piensas también en agricultores, en pequeños agricultores, personas que están trabajando allí en el campo. Entonces, mira, la producción responsable es tan como un hábito, hace algunos años era impensable ir al mercado con una bolsa. Y ahora todo el mundo hace esa práctica. Es decir, algo que se va instalando, lo vamos normalizando, y ya desaparece lo otro. ¿Vale? Pero tenemos que hacer esa práctica también como ciudadanos. Y, por supuesto, el activismo en nosotros, por ejemplo, pues eso, denunciar aquellas prácticas que son poco responsables. Las Naciones Unidas tienen, me encanta, tienen un juego muy, muy bueno en su página web, que es cómo tú puedes hacer pequeñas prácticas para cumplir cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo invito a la gente que entra a la página de Naciones Unidas y pueda hacer ese juego, ¿no? Porque son pequeñas prácticas diarias que parece que son hábitos normales, que pueden, sí pueden transformar. A mucha gente que no, pues no se lo cree, ¿no? Porque dicen, bueno, pero yo con esto, ¿cómo puedo? Pues sí, aporta. Comprando en el barrio, aporta. Viendo la etiqueta de procedencia, aporta. Sabiendo qué está detrás de esto, aporta. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa de inserción que es Acompaña, ¿no? Que hacemos catering y hacemos, tenemos también comidas para colectividades. Pues no es lo mismo, por ejemplo, adquirir un servicio con nosotros por ponernos un nombre. Cualquier empresa de inserción que sabe que las personas que están trabajando ahí son personas que están en situaciones de desigualdad, que están unas personas que tienen un trabajo decente, con un horario que pueden conciliar, con sus contratos, con sus horas. Si hay horas extras, pues incluyen. Es decir, que tenemos, que le damos al consumidor esa garantía, ¿no? De que lo que sale de ahí, el resultado o bien del servicio del producto, no es a cargo del bienestar de una persona ni el bienestar del planeta, ¿no? Sino que hay toda una cadena de sostenibilidad y de responsabilidad en la elaboración y distribución del producto. Entonces, por ejemplo, a las empresas de inserción, chequear las cooperativas también que puedan haber en este barrio, por ejemplo, en la cooperativa textil. Pues saber también, nosotros dentro del laboratorio vamos a hacer una cartografía de economía social y solidaria en el barrio, para identificar qué empresas de economía social hay en el barrio. Y también darlas a conocer y hacer un mapeo. ¿Para qué? Para que las personas sepan. ¿Cuál es la diferencia entre comprar algo en una cooperativa y en una empresa que a lo mejor, pues no sea una cooperativa? Pues puede haber una diferencia, ya no solamente de precios, sino también de qué es lo que está detrás de esa producción. Precisamente nos querían meter un poco más en materia de lo que hacéis desde el laboratorio de compañía. Cuando hablamos del barrio, que es cierto que hablamos de Palma, que es el barrio del que estamos ahora mismo en la radio también, en esta casa. ¿Cómo trabajáis en ese laboratorio de compañía? Pues es un proyecto muy innovador porque, mira, tenemos una incubadora presencial aquí en el Centro Ciudadano de la Virreina, con la ayuda, por supuesto, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Distrito, a la que siempre le agradecemos porque nos han cedido un espacio estupendo, para poder hacer un laboratorio real, donde las personas puedan ir a desarrollar sus ideas de negocio, siempre en el marco de la economía social, nos vamos a ayudar a potenciar esas ideas de negocio, ¿vale? En forma de cooperativas, de empresas de inserción, de sociedades laborales, es decir, de cualquier tipo o también, bueno, de formas de autónomos y autónomas que luego, bueno, se pueden convertir en cooperativas. Entonces, tenemos un espacio real, donde la gente puede, con el equipo técnico y con un montón de personas técnicas de otras entidades que intervienen, ayudarles a conseguir financiación, a crear su plan empresarial, a dar los primeros pasos para ese acompañamiento, para el primer, hacer clientes, hacer nosotros también clientes de nosotros, estamos creando también, tenemos en marcha en mente algunos proyectos también relacionados con mujeres, entonces tenemos ese espacio abierto para todas aquellas personas que tienen una idea emprendedora y quieren que les ayudemos a ponerla en marcha, ese es el laboratorio. ¿Y cuántas iniciativas hay ahora mismo en este laboratorio? Pues mira, ahora mismo tenemos, el programa tiene unos objetivos que, bueno, que son todos los que nos marcan normalmente y los que cumplimos. Ahora mismo tenemos ya 15 proyectos que están, se está trabajando en ya empezar a crearse o bien cooperativas o que entren socias, es decir, se están empezando a perfilar. Estamos atendiendo, ahora mismo tenemos ya más de 50 personas registradas en el proyecto, ¿vale? Pero hay que entender que el proyecto de emprendimiento, por eso se llama acompañamiento, porque esto no puede ser una asesoría y usted se va a su casa. Esto tiene que ser un trabajo de largo recorrido, donde nos impliquemos, no solamente las entidades que estemos en el barrio, sino entidades que están fuera, por ejemplo, el INFE, los CADE, las entidades financieras, todos aquellos que se quieran sumar a esta transformación también social y económica, ¿no? Que estamos implementando desde Palmilla, que además es el sitio ideal para hacer este tipo de transformación. Y hay muchísimas entidades y empresas, perdón, emprendedoras, que están trabajando ya en Palmilla, que llevan sus proyectos ya desde hace tiempo y con el laboratorio están, pues, apuntalándolas aún más. Personas que ya llevaban dos o tres años con sus ideas de emprendimiento. Bueno, y volviendo un poco a ese marco de ODS, que es en el que nos vamos moviendo, pensé que está funcionando bien como marco de referencia, que habría que añadir otros objetivos. ¿Cómo veis en la práctica que funciona trabajar dentro del ODS-12, por ejemplo? Bueno, nosotros, a ver, evidentemente trabajamos con el 12, también trabajamos mucho con el 8, porque es lo que he comentado antes. Hay un objetivo que para, bueno, es primordial. Cuando empezó el tema de los objetivos, me acuerdo que este señor, un señor que entiende mucho de ODS, me dijo, el más importante es el 17. Estamos hablando de las alianzas, las alianzas que estamos creando, por ejemplo, en los proyectos que llevamos a cabo en Palmilla con el resto de entidades. También con entidades que están fuera de la barriada. Esas alianzas también el 17 lo contemplamos. La igualdad de oportunidades, porque la economía social también tiene mucho que ver con que todo el mundo tenga el acceso a un trabajo en condiciones, en igualdad de oportunidades. Estamos hablando también de personas que están en situación de vulnerabilidad. Entonces, también nos podemos meter también en pobreza cero. Nos metemos también en todo lo que tiene que ver con educación y calidad, porque todo lo que trabajamos desde el laboratorio, todas las competencias tienen que trabajar. Mejoran también la formación de las personas, tanto competencias digitales como transversales. Es decir, tocamos muchísimos objetivos. Otro, si es un proyecto que, por ejemplo, hay un proyecto que tiene que ver con temas del cambio climático, bueno, cambio climático, es un proyecto que tiene que ver con dar clases a niños de Pá del Sur y de Sur, y sobre todo trabajar con niños en zonas de exclusión, pues tiene que ver también con el desarrollo, con el tema del planeta y tiene que ver también con chicos que están en zonas de exclusión, que están en situación de exclusión. Es decir, se mezclan, los objetivos tienen esa maravilla, ¿no? Que son, no es un solo objetivo allí encajonado, sino que se ha sabido integrarlos en ese círculo que son los ODS, ¿no? Entonces, se pueden hacer muchas clases de match, ¿no? Entre los mismos objetivos. Sí, bueno, aquí sabemos que dedicamos cada espacio a un objetivo concreto, pero superemos que cada colectivo trabajáis muchos, muchos de los objetivos. Y que tiene, además, siempre esa meta un poco del año 2030, ¿no? Conseguir tal y tal, pero sabemos que son objetivos muy ambiciosos. ¿Cómo pensáis que está avanzando para, de cara a ese primer punto, ¿no? Del 2030, de ver qué se ha conseguido, ¿cómo está viendo? A ver, es complicado porque además se nos ha travesado la pandemia, que, bueno, nos ha echado para atrás muchísimos objetivos, porque los indicadores, nada más uno se mete en los indicadores, pues el tema de salud, el tema de trabajo, con el tema del desempleo, desempleo, es decir, también la salud, el bienestar mental, porque hemos también detectado, es decir, los objetivos también nos han permitido a través de la pandemia detectar situaciones que antes estaban ahí, pero no estaban muy claras, ¿vale? Entonces, es verdad que pueden haber ciertos retrasos, en otros no, porque también somos más conscientes de muchas cosas, porque la pandemia también nos ha hecho ver que como ciudadanía tenemos que estar respiertas, tenemos que ser responsables también con nuestras actuaciones, es decir, la pandemia nos ha involucrado a todos, ¿no?, y a todas en cierta medida. Es verdad que el retraso en los indicadores, sobre todo en los grandes indicadores económicos, es importante, pero claro, más allá del 2030, pues que el mundo sigue, ¿vale? Entonces, bueno, si no es el 2030, es el 2040, el 2050, si hay que seguir estirando, pero siempre sobre la base de que hay que seguir trabajando, apostando por el objetivo de desarrollo sostenible, ¿no? Los que se revisen en el 2030, evidentemente no vamos a llegar a muchos, porque además de eso, la pandemia, ya eran de por sí ambiciosos, con una pandemia como la que hemos sufrido, o estamos sufriendo, pues ya se complica más, pero no podemos pensar solamente en el 2030, ¿no? Hay que decir, bueno, en el 2030 tenemos esto, pero hay que seguir trabajando. Yo creo que esto es un objetivo ya de aquí para siempre, no puede ser solamente una cosa puntual, una agenda de un año en concreto, porque estamos viendo que tal y como estamos desarrollando nuestras sociedades, pues nos estamos, entre nosotros estamos destruyendo, ¿no? Bueno, además, para este trabajo concreto, que va a ir siempre a pequeño objetivo, o no, poco a poco, ¿qué es lo que pensáis que es más urgente, o que es necesario trabajar más ahora mismo, desde, por ejemplo, un proyecto como el vuestro, el laboratorio acompaña, ¿dónde pensáis que hay que poner más esfuerzo, o más el foco? Nosotros, por ejemplo, dentro del proyecto, pues, lograr el objetivo de la creación de las cooperativas, y que esas cooperativas son sostenibles. No se vale solamente con cumplir el objetivo de crear cooperativas. Crear una cooperativa es relativamente fácil, ¿vale? Se dan y se inscribe la cooperativa, se hace. El tema es que eso tenga un resultado económico en la vida de las personas, que las personas tengan una real inclusión laboral, y puedan vivir de eso, y dar también trabajo a otras personas, directa o indirectamente. Entonces, no se trata solamente de cumplir con el número, se trata de cómo hemos llegado a ese número, y cómo lo estamos apuntalando. Entonces, el laboratorio nosotros lo planteamos como algo que va más allá de un programa europeo, que de alguna manera tenemos que luego saber mantener, ¿vale? Tenemos que hacer esa buena práctica, porque se está haciendo un trabajo brutal en ese sentido, no desde el punto de vista técnico, de todas las personas que estamos implicadas, tanto a mis compañeras, como la coordinación del programa, la coordinación de ProDiversa, el mismo presidente de la entidad. Entonces, no queremos que eso simplemente sea, hemos cubierto los objetivos del proyecto, ya. No, no, queremos que eso sea algo que además ProDiversa está apostando por ese modelo económico, y queremos que además se quede en el barrio, queremos que el laboratorio se quede en el barrio y siga funcionando. Ya buscaremos la manera de financiarnos, ¿no? Pero, es decir, después se buscarán los recursos, y se pedirán recursos, porque creemos que las personas necesitan también crear su propio puesto de trabajo, hay que mover esas dinámicas, pero siempre en el marco de una economía responsable, ¿no? Y que cada entidad también se plantee crear una empresa de inserción. De aquí invitamos también a otras entidades que se planteen crear una empresa de inserción. Nosotros tenemos dos, en ProDiversa hemos promovido dos, y ahí estamos, dando trabajo a personas en situación, creando también empleo, creando riqueza, permitiendo a las personas tener una oportunidad laboral, de aprendizaje, y entonces invitamos también a las demás entidades que lo hagan, porque las empresas de inserción las mejores promotoras son las entidades sin ánimo de lucro, ¿vale? Y además es una forma también de convertir nuestras entidades en algo mucho más autosuficiente, ¿no? Pues con esa invitación a otros colectivos nos quedamos, le damos las gracias a Genoveva García, que es técnico de este laboratorio, acompaña de Economía Social y Solidaria, dentro de ProDiversa. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este programa de hoy, y nos emplazamos a seguir con estos programas de Málaga por los ODS las siguientes semanas, hablando de más objetivos y con más colectivos de Málaga. Muchísimas gracias. Málaga por los ODS Málaga por los ODS Málaga por los ODS Málaga por los ODS Málaga por los ODS